Un supremo poder conservador, que es el que va a elegir. Eso lo tienen que resolver y no va a ser fácil, porque hay más de 50 aspirando. Claro que no todos, aunque dicen que quieren ser candidatos a la presidencia, en realidad busquen eso. Le tiran a ser candidatos a la presidencia para que les puedan dar una plurinominal de diputado. Pero hasta esas van a estar muy competidas, porque no se ve que vayan a tener muchos votos. ¿Y de dónde van a acercar tantas plurinominales? Aunque ganaron, obtuvieron un triunfo pírrico y se van a mantener 200 diputaciones plurinominales. De todas maneras, esas se reparten entre todos y nada más se hagan la cuenta. ¿No tienes ahí la lista de la vez pasada? Cárcens, él no creo que esté. Sí lo postularon. Alejandro Moreno, él sí, porque es presidente de un partido. Beatriz Paredes, también ella lo expresó. Carlos Rodríguez Mola, a veces lo están promoviendo, fueron los que todos somos Lorenzo. Medina Plasencia es del PAN. Claudio X. González, ese es activísimo. Está convocando para hoy o mañana otra manifestación. ¿Hoy? Sí. Ese sí quiere. Chumel, no sé, la verdad. Damián Cepeda, ese sí quiere, es del PAN. Dante Delgado, no sé si lo ha expresado. Demetrio Osorio, no sé. De mi interés puede ser. Diego Fernández, no creo. Álvarez y Casa, sí, pero son de los que andan buscando seguir ahí, en las fluris. Alfaro, no creo. Miguel Enrique de la Madrid, sí. Este es un personaje.